Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a otro gameplay suelto de The Binding of Isaac Rebirth. En esta ocasión voy a jugar una de las semillas que simplemente te puede tocar de forma aleatoria, pero que nos da acceso a una sinergia realmente poderosa y satisfactoria de utilizar. Tiene como base el objeto del pulmón de monstruo y como objeto digamos que secundario leche chocolateada. Ya de por sí el conjunto de esos dos objetos forman una sinergia muy poderosa que puede arrasar con muchos enemigos, con un par de ráfagas de proyectiles ya, los matamos, pero aún así creo que iremos más allá y con ello conseguiremos más aumentos de daño, así como otras serie de elementos que todavía harán la sinergia mucho más llamativa. La semilla en este caso sería JM6Z7B8Y. Se puede jugar con cualquier personaje ya que los objetos principales los conseguiremos de forma directa en la habitación del tesoro y por lo tanto por variar un poco respecto a partidas anteriores voy a jugar con Lázaro. Entonces, nada más comenzar directamente tenemos por aquí el pulmón de monstruo. Tengo que decir que yo he jugado solo los dos primeros pisos para comprobar que efectivamente conseguíamos leche chocolateada y pulmón y así es, pero a partir del segundo ya no sé lo que encontraremos o por lo menos no de forma tan concreta, es decir, lo iremos descubriendo juntos. Lo que sí que os puedo decir por lo tanto, habiendo jugado los dos primeros, es que en esta habitación de la maldición que teníamos ahí atrás no encontraremos nada útil, simplemente un cofre con arañas creo en su interior, así que no merece la pena que me adentre y también sé que esta pastillita es lameada, así que la reservaré para una de las habitaciones siguientes que es bastante peligrosa. Vamos, le está costando morir, ahora eso es, y con ello avanzamos hacia el norte. Entonces, como digo, esta semilla puede ser muy satisfactoria, pero dentro de poco encontraremos una habitación bastante peligrosa que sirve casi de prueba de acceso, ¿no? En cuanto a si superamos esta habitación y sobrevivimos, accederemos a un poder superior. ¿Eres merecedor del mismo? Pues lo veremos, y espero que sí, desde luego. Espero que no me maten en esa habitación. Realmente, de hecho, creo que me dejaré matar en el siguiente piso para convertirme en Lázaro Revivido, que de por sí tiene atributos algo superiores a la versión básica de Lázaro. Entonces, en el siguiente piso hay un aumento de vida y creo que es un buen motivo para solicidarnos en él. Entonces, aquí tenemos arañas bastante peligrosas, especialmente porque son de tipo campeón, de modo que si te golpean te hacen un corazón completo de daño. La pastillita me venía genial, por eso la he reservado. Y luego, aparte, tendríamos aquí dos corazones de vida normal para reponernos, así que tampoco es que sea tan tan peligroso. Pero bueno, si juegas, por ejemplo, con Judas, te pueden saltar y directamente, pues igual, te vas al hoyo. Así que, cuidado con eso. Por eso lo comentaba más que nada. Y nos encontramos con el Duque de las Moscas. Por ahí atrás, en una habitación, en la anterior creo que ha sido, a la de las arañas, había una piedra con tesoro en la esquina superior derecha, pero no tenía nada importante en su interior. Un cofre dorado, que en su interior tenía un par de corazones de vida normal y alguna moneda, pero nada demasiado útil. Por eso iba a decir que no accedía a su contenido, pero bueno, tampoco podía. No tengo bombas con este personaje. Con Isaac sí que tendríamos una bomba, por eso lo sé. Y sí, siempre hay que tener en cuenta que con Isaac, teniendo el dado, muchas cosas de las que voy a encontrar se podrían cambiar por otras, que, a su vez, puede que formen alguna sinergia más llamativa o no. De primeras, aquí tenemos aumento de daño, así como de rango, lo cual va muy bien también con el pulmón de monstruo. Ya de por sí, el hacer más daño es muy útil, pero una de las limitaciones que tiene este tipo de proyectil, aparte de que tardas bastante en cargar la ráfaga, es que no tiene tanto rango como otros. Entonces, ese aumento de rango viene bien. Y en este piso, como decía, encontraremos leche chocolateada, que lo cambiará todo, porque entonces ya haremos muchísimo daño. Ya de por sí hace bastante daño el pulmón de monstruo, pero con leche chocolateada va mucho más allá. Así que será el punto clave de la partida. Y después, pues eso, probablemente me deje matar para convertirme y con ello recuperar vida con lo que nos suelta el jefe. Sí, aquí tenemos 10 monedas. El resto de cagadas creo que no tenían nada importante. Sí que voy a intentar ir un poco rápido, de todos modos, dentro de lo que cabe para acceder al evento de la avalancha de jefes. Eso lo dejaremos reservado para después de quitarme la vida que podamos reponernos. Y sí, vamos a recoger esto directamente, ¿por qué no? Y ahora ya, catapunchinpun. Lagrimones que arrasan con todo. Y tenemos por aquí carta del Joker, que no sé cuándo la utilizaré, pero la reservaremos. Tenemos la tienda y otra piedra con tesoro, que creo que tiene en su interior llave y corazón de alma. Y otra llave por aquí. Entonces, dejamos un par de hogueras. Vamos directamente por el jefe. Ya veis que de una ráfaga le he puesto las pilas y eso que había de por medio una cagadita, que seguro que se ha llevado algún proyectil. Ahí tenemos el aumento de vida y Satán nos ofrece... Lo de Satán creo que puede variar. En esta semilla, porque cuando lo he probado, me han salido otros objetos. Me ha salido pata de gupi, cofrecito en el medio y contrato desde abajo. De todos modos, no iba a hacer negocios con Satán porque quiero ver si aparece el ángel y que nos ofrecería el ángel. Pero es curioso que lo de Satán en ocasiones sí que puede variar. No sé en base a qué factor, pero me deja intrigado. Igual dependerá de si abrimos cofres en la habitación de la maldición. No tendría mucho sentido, pero puede ser. Vale, lo malo es que si recojo estos corazones os voy a tener que perder después de todos modos. Ah, lo que sí que puedo hacer es suicidarme aquí dentro. Pero espero que no me saquen de la habitación. Al revivir, creo que no. Que con este tipo de vida no. Vale, entonces, revivimos como digo, como Lázaro revivido, atributos un poco superiores. Y aparte cuando nos golpean tenemos el efecto de anemia. O básicamente tenemos ese objeto como tal. Y al golpearnos vamos dejando un rastro de sangre que daña a los enemigos, que lo pisoteen. Y lo bueno y lo lógico es precisamente hacer este tipo de cosas cuando tenemos la opción de reponernos. Como en este caso que tengo mucha opción para hacerlo. Y en esa habitación de la maldición creo que tampoco había nada útil. Creo que había cofre con bombas troll o algo así. Pero básicamente nada de provecho. Así que ahora sí, pasamos al siguiente piso. Y a partir de ahora ya no sé lo que vamos a encontrar. Más allá de que habrá algún aumento de daño más y otro serie de elementos. Pero no sé específicamente lo que hay en cada habitación ni mucho menos. Vale, comenzamos directamente junto a una bolsita de monedas. Lo cual podríamos recogernos y pirarnos con la carta del Joker. Pero lo suyo es que la guarde para algún caso en el cual no salga de por sí la habitación. Entonces primero habría que matar al jefe y ver si sale o no. Y después tomamos la decisión. También podría simplemente enfrentarme al evento que no creo que tarde mucho en matar a los enemigos. Como estamos viendo. Y tenemos por ahí la habitación de una maldición. Que no sé lo que contendrá en su interior. Pero podremos echar un vistazo. Por aquí tenemos batería. En forma de alhaja. Lo cual provoca que nos den directamente la última carga de un bugrepa activable. Cuando conseguimos la penúltima. Y el cofre pues contenía simplemente arañas compañeras. Que gran cosa no es. Desde luego. No merece la pena perder un corazón de alma para eso. Pero revisado lo dejamos. Matamos cagaditas. Y con esto seguimos avanzando y buscando cosas por ahí. Vale. Pastillita. Estaba pensando que igual iba a dar acceso a ella. Pero vamos a matarlos y ya está. Pero si esperamos probablemente alguna explosión sí que nos abriría el acceso. Pastillita blanca. No sé cuál será su efecto. Y de momento no tenemos bombas para buscar la habitación secreta si fuera el caso. Hay varias posiciones donde podría estar. Y siempre viene bien tener algunas bombas también para las setas que había por ahí. Pero bueno. Tampoco es tan importante. Entonces tenemos tienda por aquí. Cofrecito. Vaya ponzoña. Y vale. Esto está bien. Pero por otro lado estoy pensando yo que... Si hubiéramos jugado con Isaac probablemente lo cambiaría. A menos que en la tienda haya algo buenísimo. Que no es el caso. Hay cosas decentes pero tanto como buenísimo no. Esto está bien. Tienen un par de llaves y aparte a partir de ahora cuando abramos cofres en su interior tendrán generalmente más cosas. Y vamos a seguir por aquí pero también quiero revisar lo que quede por ahí. Sí que voy a ir como digo un poco rápido. Ah mira. Directamente jefe. Un poco rapidito. Así que igual tengo que dejar cosillas pero lo demás. Vamos al tema. Genial. Directamente muertos. Y no ha aparecido... Habitación especial. Entonces sí voy a recoger la bolsa de las monedas. Y voy a utilizar la carta del Joker. Espero no arrepentirme. A ver que encontramos. Si estará Satán. Si estará el Ángel. Y que nos ofrecerán en cualquier caso. Justo este elemento es uno de los que nos proporciona más flexibilidad en cuanto a que igual... Yo os muestro que me han soltado una cosa. Pero si lo hubiera utilizado en el piso siguiente igual hubiera soltado algo totalmente más poderoso o mucho mejor. De momento la reliquia está muy bien. Cuando vamos limpiando habitaciones con enemigos podrían soltarnos corazones de alma. Bueno, nos va a soltar la misma. Corazones de alma mejor dicho. De forma infalible. Así que desde luego es muy buen compañero. De los mejores diría incluso. En cuanto a nivel defensivo por lo menos está genial. Siempre y cuando no tengas un personaje que no puede tener vida. Como es el caso del perdido que en ese caso será inútil. Y con ello el cofre ese dorado lo voy a abrir. Aunque me reciba daño en el proceso. Bueno, quizá lo que más me preocupaba es que pudiera estar en su interior la cabeza de Cricket. Pero aún no ha sido el caso. Así que tal que sí. Corazón malvado y algunas bombas y nos vamos al siguiente piso. Este objeto también sería un buen caso para cambiarlo, digamos. Porque desde luego muy útil no es. No me apena mucho porque al fin y al cabo lo más importante lo tenemos, pero... 48 horas de energía sin tener power up activable no me sirve de nada. Y aumento de suerte. Vale, y aquí tenemos el siguiente tesoro. De tiempo vamos, aceptablemente, pero podríamos ir mejor. Así que voy a acelerar un poquito el paso probablemente. No sé yo si quiero la meada, eh. El problema es que la meada te baja mucho el rango, a cambio disparas mucho más rápido. Y en el caso de esta sinergia yo creo que lo que provocará es que cargo más rápido la ráfaga de proyectiles, pero tiene menos rango. No me fío mucho, eh. No me fío mucho. Voy a probarlo, pero... Vale, pues efectivamente ha ocurrido lo que esperaba. Exactamente eso. Mucho menos rango, pero lo cargas mucho más rápido. Sí, definitivamente. Entonces, mal no está. Pero... Tengo que acercarme más a los enemigos y eso implica un peligro mayor. Aún así algunos de los proyectiles sí que llegan porque... Cuando disparas la ráfaga van a diferentes alturas, no todos van a la misma altura. Así que en ese sentido sí que va bien. Y por aquí que tenemos... Vale, moneditas en forma de... N. Invertida. Y una llave maestra. Vamos a entrar aquí, venga. Pastillas, arañas y cofrecito, que es el importante. Tengo bomba, sí. Así que abrimos. Tendría que haber esperado por si era alguna de estas pastillas diarrea explosiva, pero no. Es la meadota y mosca protectora. Pues ha merecido la pena, sí. Vamos a seguir explorando 10 minutitos. Pero estamos en el piso 4 ya, así que la cosa va bien. Y la meadota para algunos jefes es buenísima, pero por otro lado ahora mismo con el daño que hago no creo que sea necesaria. Así que probablemente lo utilice antes. Mira, mismamente aquí. Cagada con meada. Y tenemos otra habitación especial que ahora ya no me preocupa lo más mínimo abrir porque tenemos por aquí llave maestra. Ahí tenemos el dado número 4 que cambiaría los objetos que haya por ahí en pedestales y demás. Simplemente los powerups que queden por el piso. Creo que lo de la tienda no. Pero lo demás creo que sí. Entonces, por ejemplo, podríamos haber cambiado la meada sin necesidad de tener el dado, por ejemplo. O al personaje de Isaac en general. Ahí estamos. Sí, sí que estoy satisfecho con recoger la meada. Por ejemplo, en esa situación que te va a embestir la criatura y te puede pillar, el cargar antes el proyectil te puede salvar un golpecito. Así que en general, si consigo además después algún aumento de rango, merece la pena. Sin ninguna duda. Si por el contrario tuviera efecto de IPCAC sumado a lo que ya tengo, pues entonces ni de broma deberíamos recogerlo porque nos revienta en la cara. Pero tienda... No, no me interesa. Esa vasija que nos permite acumular vida normal, guardarla, simplemente cuatro corazones. Y sacarlos en cualquier momento para utilizarlos a su vez. Otra mosca protectora, genial. Y nos encontramos con el hollow. Dividido y en su versión de disparitos. Le podría haber pillado bien, pero se ha quedado ahí un poquito... Arrimada la pared. Y con esto, aumento de los atributos. Genial. Y la mitra, que en general provocará que encontremos más corazones de alma en nuestra partida. Creo que de forma específica lo que hace es que cuando va a aparecer un corazón, es más probable que sea de alma. Es decir, que igual sobreescribe a otros en el proceso hasta cierto punto. Pero bueno, digamos que de forma general, es lo que digo. Encontraremos más, sea por el motivo que sea. Lo cual me da igual, bastante tengo ya, pero tampoco me va a molestar encontrar más. Si tuviera mucha más vida normal, igual me planteaba no recogerlo. O por lo menos tendría más dudas, pero teniendo bastante margen, viene muy bien. 48 horas de energía por parte de la pastilla. No tengo con qué sacarle uso, pero desde luego no me parece mal tampoco. Y con ello, cuidadito ahora. Ahora ya tenemos lagrimones mucho más grandes gracias al aumento de todos los atributos. Y no sé si estoy siguiendo un camino correcto, pero por ahora exploremos. El tiempo va muy bien. Lo miro cada cierto tiempo para no olvidarme precisamente. Porque es fácil que pierdas un poco el hilo del tema. Vale, ahí podríamos apagar hogueras para sacar corazones de alma. También hemos dejado otro por ahí atrás. Precisamente muchos más nos necesitamos. Y de hecho, teniendo la reliquia, lo de la mitra tampoco es que sea tan útil. Y si me he dado cuenta de que había puesto la bomba en mal lugar cuando he visto la piedra con tesoro después de haber puesto ya la bomba. Ha sido tarde, pero no pasa nada. Tenemos bombas de sobra. Y muchos más corazones de alma por ahí. La mitra también si hubiera sido algo buena cambiarlo, teniendo dado. Cuidadito ahora. Eso es. Y con esto, duplicar llaves, pues directamente lo utilizamos. Y continuamos. Estoy pensando que la habitación del número 4, creo que tampoco cambia lo del ángel y satán, pero eso no lo voy a asegurar. Lo de la tienda, seguro que no. Lo del ángel y satán, puede que sí, puede que no. De todas formas, en este caso no me afectaba la posibilidad porque si me he pirado de la habitación, probablemente se hubiera pirado. No me he fijado si se ha pirado después, pero probablemente sí. Así que no me iba a arriesgar a ir a cambiarlo. Vale, pues tenemos disparos que en ocasiones pueden causar efecto de terror, lo cual está bastante bien. La verdad, dentro de lo que cabe no está nada mal. En conjunto con lo que ya tenemos, puede funcionar bien porque igual se te acerca el enemigo, le disparas la ráfaga, y con ello le causas terror además de dañarle, y se aleja de ti, y tienes tiempo a cargar de nuevo para volver a atacar. Así que suena bien. Por aquí nos ofrecen la vela roja, sí, no tengo otra cosa, y tenemos la meadota aparte por ahí. Lo cual no la necesito, pero es esa la pastilla. Vale, aquí está el jefe, ¿nos falta algo importante? No, no nos falta nada importante, a menos que hubiera alguna habitación especial más por ahí. Pero creo que es mejor que avancemos antes que nos despistemos. Ostras, directamente así. Y si lo hubiera pillado bien, directamente también la segunda fase. Vale, pues Bebé Demoníaco no me hace mucha ilusión. Dispara directamente a los enemigos cercanos, y eso tiene cierto peligro. Sí que lo recogería en otros casos, pero en este caso no, porque al fin y al cabo prefiero depender de mi sinergia, y controlar mejor cuando va a reventar, por ejemplo, un enemigo explosivo o lo que sea. Así que no lo voy a recoger. Me sorprende bastante que estoy encontrando un montón de objetos que sí que cambiaría con Isaac. Y sí que estoy bastante intrigado respecto a qué conseguiríamos a cambio. Madre mía, aquí todavía más corazones de alma. Sí que me gustaría experimentarlo por lo menos para decir, ah, pues mira, igual si hubiera elegido a Isaac, hubiera encontrado en este punto no sé qué cosa. De hecho, sí que es algo que muchas veces cuando subo una semilla así especial, bueno, especial me refiero en cuanto a sinergias buenas, no especial como tal, pues sí que me acabo quedando pensando, si hubiera hecho esto en lugar de esta otra cosa, ¿qué hubiera ocurrido? Cada vez que encontramos así una elección en el camino, pues me quedo con la duda de qué hubiera ocurrido en el caso opuesto. Pero bueno, tampoco le demos muchas vueltas, simplemente avancemos con lo que estamos haciendo ahora y después ya veremos. De hecho, este piso es especialmente importante porque si llegamos a la avalancha, pues veremos cuatro objetos. A menos que tengamos... no, no tenemos maldición del ciego. Menos mal porque es algo de lo más irritante que te toque la maldición del ciego cuando vas a entrar al evento de la avalancha. Y no puedas ver cuáles son los objetos a elegir, teniendo cuatro disponibles. Vale, pues otra mosca protectora más, tenemos las tres, genial. Así de forma directa y sin ningún esfuerzo. Esto también puede ser... Guau, directamente los proyectiles se dividen, lo cual prácticamente no se nota a menos que haga un proyectilaco con movimientos. Si hago así, el movimiento hace como una ráfaga destructiva que es muy, muy poderosa y muy satisfactoria incluso a nivel visual. Lo único incómodo es que precisamente enemigos que lancen proyectiles va a ser complicado verlos, pero muy bueno, me gusta mucho. Y nos ofrecen también la vela azul, lo cual, pues bueno, una cosa que otra. Y luego la otra opción sería sacar cartas, voy a votar por sacar cartas. Creo que será más interesante, realmente la vela azul es mejor, pero... Sacar cartas puede ser más interesante en cuanto a que igual sacamos algo curioso por ahí. Hermitaño... No. Y juicio... No voy a sacar a un niño pidiendo ahora mismo. Que no quiero perder tiempo, me quedaré con 48 horas de energía y ya está. Vale. Con interesante me refiero, por ejemplo, a una carta de aumento de daño temporal para ir todavía más allá con los lagrimones. Pero es la ráfaga de la muerte, ¿eh? Me encanta el efecto. Porque además en casi todas las ocasiones está saliendo un proyectil mucho más lejano, una lágrima que va mucho más allá que el resto, y va dejando atrás ese rastro de muerte. Como digo, lo que provoca el cuerpo que hemos recogido es que el proyectil cuando impacta contra algo o simplemente cae al suelo se divide a su vez en otros cuatro. Entonces... Como ya de por si lanzamos un montón de proyectiles, pues... Es el doble de efectivo que con otros tipos de proyectiles a su vez. Vale, con ello ya hemos encontrado todo lo más importante y por eso nos podemos ir a por el evento de la avalancha. Eso sí, me he dejado yo por ahí reservada una cartita que es la de volver a la tienda y que precisamente es la que vamos a utilizar porque así podemos saquear el evento y pirarnos sin tener que luchar. Que siempre también es muy satisfactorio el decirles que os peten, me llevo el objeto pero no me voy a quedar a luchar. Ahí os quedáis, capullos. Y se quedan con cara de... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué? La prueba de fuego. Uh, no ha sido tan letal, pero está muy bien, aún así. Vale, pues... Polaroid. Nos da tiempo de sobra entrar por aquí y tenemos, mira, algo bueno sin duda. Cuando nos golpean en ocasiones nos ponen un escudo protector. Uh, 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 uh. Mmm, no puedo recoger IPK, ¿eh? Estaría muy tentado pero moriría directamente. No directamente pero ya me entendéis. Cada vez que dispare estaría al borde de la muerte. Qué mal, qué mal. Porque todo lo que está cayendo a mi lado me revienta. O sea, sería... La muerte total. Sí que molaría si tuviera, por ejemplo... Piroma, ¿no? Que te da inmunidad a las explosiones. Entonces me encantaría. Pero en esta situación no puedo hacerlo. Sería... Cagada total. Entonces lo que me ofrecen por aquí realmente no hay nada que sea... Muy... Interesante más allá del IPK. Es todo bastante malillo. No malillo pero para esta situación me refiero. Misilazo tenemos por aquí como poder para activarle. Tenemos la mosca que se activa y gira a nuestro alrededor rápidamente cuando nos golpean. Y aumento de suerte. Entonces supongo que aumento de suerte. Es lo más inofensivo y lo que igual de forma pasiva va a afectarnos de un modo u otro. Y ahora ya sí que podemos dedicarle un poquito de tiempo al niño pidiendo. A ver que nos suelta. Ah, ha sido un poco anticlimático, ¿eh? Esperaba encontrar algo más llamativo en ese lugar. Tened en cuenta también, siempre lo comento, pero creo que es importante destacarlo. Que... Para encontrar lo mismo que yo tenéis que tener lo mismo desbloqueado y todo eso. Y aún así hay cosas que a veces varían. Así que puede que... Si jugáis la semilla encontréis algunas cosas diferentes. Y por supuesto jugando con Isaac es con lo que más va a variar todo el tema. Porque... Si por ejemplo cambiáis algo en un piso anterior y os sale algo de lo que luego ha salido en la avalancha de jefes... Obviamente ya no vais a encontrar eso. Encontráis otra cosa diferente. Me voy a quedar con 48 horas de energía. También tengo el sol. También tengo el sol. Supongo que lo mejor es que haga así. Y así. Amantes. Y estrellas. Pues nada, me quedaré con el sol. Sí, no tengo mucha vida normal. Como para sacar el suficiente partido. Pero sí, me quedaré con el sol. Y con ello nos vamos al siguiente piso. Y nos ha tocado además piso doble. Así que... Avancemos rapidito. Hacia los jefes. Vamos a ver si le pillamos a este capullo que está huyendo y ocultándose. Ahí tienes, majetón. Por aquí vamos a avanzar. No, no es el camino correcto. Tenía buena pinta. Pero no, no es el camino correcto. Y no me voy a poner a donar sangre ahora mismo. Sería un corazón completo cada vez que done. Lo bueno es que podríamos activar el efecto de la cruz céltica en el proceso. Y con el escudo de inmunidad podríamos seguir donando sin recibir daño. Así que mala opción no sería. Pero en este caso no lo voy a hacer. Si bien tengo el sol para reponerme, pero sería un poco malgastarlo. El sol lo voy a guardar ya para cuando esté muy apurado. O cuando tenga que cambiarlo por otra cosa. Ya que me curará la vida normal a tope. El problema es que sí que tengo poca vida normal. Y luego aparte también nos descubre el mapa. Así como daña a los enemigos de la habitación. Corazón no va a reponernos. Carta de muerte. Nah, no me la voy a llevar. Sí que me la llevaría si tuviera menos poder para limpiar una habitación normal con muchos enemigos. O especialmente peligrosa. Pero ahora mismo ya de por sí, pues hacemos mucho daño. Supongo que más de uno se habrá quedado apenado porque no ha recogido Ipecac. Pero como os digo, confiad en mí que hubiera sido mi muerte. No habría opción, vamos. No es que no quisiera. Yo de hecho quería 100% recogerlo. Pero directamente estaría explotando continuamente. Si tuviéramos inmunidad, pues sí. Pero tal que así, es un suicidio. Vale, me adota. Me han salido un montón de meadas en esta partida, por lo que veo. Y con esto... También me he quedado un poco pensando... ¿Qué hubiera ocurrido si en lugar de... Bueno, no he dicho nada. Porque iba a decir si hubiéramos hecho negocios con Satán. Pero es que realmente no me ha ofrecido nada... Como negocio. Pero estaba pensando... Si hubiéramos hecho negocios con él, en lugar de andar encontrando al ángel, hubiéramos encontrado él de nuevo. Pero como digo, sin opción de hacer negocios, pues tampoco es que haya nada que decidir. Vale, Feromona simplemente. Sí que la alternativa estaba en cuanto a que igual... En algunos casos, si hubiera esperado para utilizar la carta del Joker, sí que hubiéramos encontrado de nuevo a Satán. Pero no ha sido muy improbable porque... Duplicar dinero. Cuando hemos ido avanzando, yo creo que en todos los pisos no, pero en la mayoría ha aparecido el ángel de Pussy, así que... No había mucho margen de error en ese sentido. Lo que sí que es cierto es lo que he dicho, que cuando he probado la semilla, los dos primeros pisos, a mí Satán me ofrecía cosas para negociar. Y entonces, en base a esa lógica, sí que podríamos haber elegido algo y que ya apareciera siempre él. Y con ello, pues igual nos ofrecía algún objeto más. De todos modos, de los que te ofrece Satán, yo creo que con el pulmón de monstruo y estos objetos que hemos ido encontrando, ninguno haría una sinergia especialmente sorprendente, vamos. Así que por eso no me afecta mucho. Ahí tenemos piedra con tesoro, pero está un poco fuera de mi alcance. Si tuviéramos ahora mismo el misilazo de la avalancha de jefes, pues sí podríamos lanzarlo de modo que nos diera acceso a ello, pero... No lo tenemos. Y con esto, tal que así. Entonces, lo que he comentado antes de la vela, sí que es cierto que es mejor para este tipo de proyectil también, porque ya de por sí habrá momentos en los cuales igual quieres evitar que el proyectil del enemigo te dé, y como la llama de la vela, en este caso hablado específicamente del azul, pero la otra también, contrarresta a los proyectiles enemigos, pues hubiera funcionado muy bien como objeto activable en conjunto a lo que ya tenemos. Porque contrarrestas el proyectil y después atacas tú. Incluso puedes estar cargando tu proyectil y a la vez lanzar la llama. Tarjeta de carguito a estas alturas como que no. Y caballito, pues sí, volar está bien. Además un poquito más rápido mi movimiento, inmunidad al embestir y rayitos. Que nos activa el escudo. Y de nuevo sale el angelito. La verdad es que es tan insistente los ángeles, eh. Están insistentes totales. Tenía que igual haber matado a alguno antes, pero estaba avanzando rápido. Y se me ha pasado. Sí que hubiera sido un buen experimento. Uy, va, cuidado. Un buen experimento de cara a matar a Megasatan con este proyectil. Ahora ya no creo que me dé tiempo. Me he dado cuenta un poco tarde. Pero bueno. Probablemente le destruyamos de todos modos. O le destruiríamos si lo encontráramos. Y desde luego el pony blanco este funciona muy bien también. Dada la situación. Porque precisamente tenemos mucho poder, pero igual no tanta supervivencia. Bueno, así tenemos mucho margen de vida, así que tampoco es un problema. Eso es. Y con esto, cofre dentro de cofre. Creo que en esta entrega del juego de momento no he encontrado... Un cofre dentro de un cofre dentro de un cofre, ¿no? Tres. Creo que no. No me acuerdo ahora mismo. Puede que igual sí, ¿eh? Pero por lo menos no me ha ocurrido de forma frecuente ni reciente. En el juego clásico sí que ocurría a veces. Y de hecho, me suena que el creador del juego dijo en una entrevista, o alguno le preguntó algo, que por cómo estaba programado el juego te podía ocurrir de forma indefinida. Es decir, uno dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, de forma infinita, digamos así, uno dentro de otro. Lo que pasa que la limitación que hay es que es muy improbable que ocurra una vez. O por lo menos probabilidad baja. Entonces, tiene que ocurrirte muchas veces seguidas algo muy improbable. Con lo cual, es algo de lo más inusual que te puede ocurrir en el juego. Pero, desde el plano de la teoría, decía que por cómo estaba programado, al menos la entrega anterior, como digo, sí que podías encontrar infinitos cofres dentro de infinitos cofres. Lo cual, tiene que ser bastante gracioso, pero como te toquen cofres dorados dentro de otros cofres, pues vas gastando llaves y tanta ilusión no te hace. Pero por lo demás, si son cofres normales, sí que sería curioso. De todos modos, en mi opinión, cuando encuentras un cofre dentro de otro cofre, debería ocurrir que obtengas algo en el proceso. Es decir, aparte del cofre nuevo que hay en su interior, que también sacarás alguna moneda o alguna llave. Algo mínimo, que no afectará mucho, pero que te diera una ventaja adicional, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí, es un evento curioso, pero que no afecta mucho, que digamos. Por no decir nada. Es solo la curiosidad o el que puedas gastar algún recurso que no te hace ilusión. Vale, pues aquí tampoco los objetos que hemos encontrado no son tan sorprendentes. Al final, la sinergia más importante la hemos conseguido en el tramo inicial. Son buenos, pero dentro de los objetos que tenemos que llevar, sin más. Cuando nos golpean con esta máscara, puede que en ocasiones soltemos corazón de alma. Ya al matar enemigos con mucha mayor frecuencia, sueltan mitades de corazones de vida normal. Como ha soltado directamente uno, aquí, uno de los pecados capitales. Y lo otro que he recogido... Chin, 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 chin. Que está un poco concentrado en otras cosas. Ah, sí. El peeling químico. Lanzamos proyectiles. Que hacen más daño por uno de los ojos. Lo cual en este caso, no sé. Yo creo que no afectará. Porque técnicamente no estamos disparando proyectiles de los ojos. No son lágrimas. Son escupitajos. Así que... No sé yo si afectará o no. Pero desde el plano de la lógica no debería afectar. Así que... No lo sé. Ahora mismo no me acuerdo. Sería una cuestión de experimentar con ello. Desde luego la máscara está a pleno rendimiento. Como estamos viendo. Un montón de vida por ahí. Buah. Es que esto es súper satisfactorio. Lanzas ahí la ráfaga. Y va arrasando con todo. Si no hubiera recogido en su momento... La meada. Probablemente sí que hubiera sido más o menos seguro recoger el IPCAC. O hasta cierto punto por lo menos... No hubiera explotado todo justo a mis pies. Y en ese caso todavía hubiera sido más espectacular el lanzar el proyectil ACO. Y que vaya explotando en cadena ahí. Bum, 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 bum. Así que... Eso sí que me intriga mucho. De hecho, probablemente juegue la semilla de nuevo fuera de grabación y... Lo pruebe. Sin recoger la meada, como digo, porque si no igual se le iba a parlar. Pero buena pinta tiene. Esta habitación... Un poquito molesta, ¿eh? Si tuviera otros proyectiles no, pero con estos... Como van muriendo ráfaga a ráfaga, no puedes matar varias partes, digamos. Tienes que ir dividiéndolos poquito a poco, pues... Resulta molesto. De hecho, iba a utilizar la carta del sol. En plan para acelerar, pero... Es lo que digo, que no los mataría de todo, de todas formas. A veces, dependiendo de cómo... Actúe el proyectil, sí que puedes causar varios impactos seguidos. Porque igual... Uno golpea al trozo inicial y cuando justo comienza a dividirse en la siguiente forma... Golpea el segundo que venía detrás o lo que sea. Pero en general... No siempre ocurre, vamos. Aún así, ya veis que ahora mismo arraso con todo sin ningún problema. Y cuando alguno ha sobrevido, muchas veces causamos terror y otra serie de efectos. Así que... No tienen oportunidad de hacerme nada en la mayoría de casos. Y cuando encima son enemigos más grandes, pues todavía con más motivo... Les ponemos las pilas. Directamente tal que así. Lo que no sé es dónde estará el jefe de momento. De hecho, ahora que lo pienso, sí. La carta del sol, aunque lo hubiera malgastado, sí que me hubiera mostrado el camino. Voy a utilizarla aquí. Vale. Justo estaba pensando, si entre en la habitación y está el jefe, va a ser gracioso. Pero no, no estaba aquí, sino en la siguiente, de todos modos. Así que... Y por aquí tenemos... Mira, esto puede ser también satisfactorio. Disparo penetrante y aumento de velocidad. Visualmente sí que es satisfactorio. En cuanto al funcionamiento... También, sí. Iba a decir, igual no tanto, pero también. Vamos a limpiarla más por si acaso. Buah. Es brutal, me encanta. Un poco tarde para encontrarlo, pero... Genial. Uno. Ah, no le he pillado bien, sino de dos le matábamos seguro. Ah, sí, sí. Y con esto, partida terminada. ¡Así, sí! Gracias. De acuerdo, pues partida zanjada correctamente y desde luego la semilla me ha gustado muchísimo, me ha parecido una sinergia muy muy buena. Perdón, probablemente quizá me haya dejado en el camino alguna cosa en cuanto a que ha avanzado rápido para el evento de la avalancha de jefes y aún así no hemos encontrado nada especial en el mismo. Entonces sí, probablemente igual había algo en el camino como un cofre dorado o alguna habitación que igual había un mini jefe que te soltaba algún power up o situaciones así que igual no las he mostrado porque como digo he avanzado y me las he dejado. Entonces igual se puede ir todavía más allá, pero ya con lo que hemos visto desde luego es completamente letal, arrasa con todo y aunque pudieras ir más allá tampoco es necesario porque la diferencia va a ser mínima. Llegado ya a un punto en el que casi destrozas a todos tampoco vas a notar tanta diferencia, pero sí es posible. Así que por ejemplo encuentres la cabeza de críquet en algún cofre o algo así y que yo no la he encontrado. También estoy intrigado por el efecto de Ipecac como he comentado, pero para ello tendría que haber evitado recoger la meada que me ha reducido bastante el rango. Y por otro lado también pues quizá el jugar con Isaac puede ser mucho más interesante en algunos casos, aunque menos fiable. Por eso yo he jugado con otro, para poder mostraros exactamente todo lo que aparece por defecto, pero sí, con Isaac existe esa flexibilidad de cambiar cosas que igual no querías por otras y no lo he hecho de ese modo porque entonces no serviría para todos los personajes lo que os voy a mostrar. Pero desde luego también hay cierto interés en cuanto a qué hubiera pasado si hubiera cambiado esto por otra cosa. Podría haber conseguido en algún momento quizá por ejemplo Polifemus, que es un powerup que puede funcionar muy bien con el tema de proyectilacos y con este tipo de proyectil. De hecho Polifemus te hace disparar más despacio, pero como hemos encontrado la meada, creo que igual se hubiera compensado una cosa con otra y por lo tanto tendríamos lagrimones enormes mucho mucho más grandes. Yo creo que ya ocuparía gran parte de la habitación en algunos casos, combinados con una carga relativamente rápida. Entonces sí, muy recomendable, muy poderosa la sinergia, realmente satisfactoria y poco más. Espero que os haya gustado este gameplay suelto y si queréis si os apetece nos esperamos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡Adiós!